de la municipalidad de Jalapa Empezamos con esta información trabajadora de la municipalidad de Jalapa fue atacada a balazos, ¿en dónde? En un parque infantil. En el parque infantil del barrio El Porvenir Jalapa se registró un ataque armado donde resultó herida con proyectiles de arma de fuego la señora Telma Elcira Chavarría Menéndez de 47 años. Al lugar se hicieron presentes los bomberos voluntarios que posteriormente la trasladaron a la emergencia del hospital de la localidad, presentando esta heridas en el tórax y abdomen. Luego de haber ingresado al quirófano se dio a conocer que la víctima había fallecido a causa de la gravedad de las heridas que presentaba. Según la versión oficial, la víctima era trabajadora de la municipalidad y se encontraba cuidando en el parque, cuando un sujeto desconocido le disparó en repetidas ocasiones y después se dio a la fuga. Por ahora las autoridades ya investigan este crimen para poder localizar al responsable. Bueno señores, mientras vemos estas estas imágenes, vemos estas imágenes realmente impactantes donde la mamá llega a auxiliar a la hija y dice por favor ayúdenme, mírenle los pies dice la mamá y se escucha el audio perfectamente cuando cuando la señora está llorando, está lamentando lo que está pasando con su hija. En este momento es lo que lo que está pasando. Miren, si podemos subir un poquito al ambiente, yo no sé si 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 se podría ahí. Ah, tiene, tiene, perfecto. Ya me informan que no se puede en este momento subir al ambiente, pero las las personas auxilian a esta persona trabajadora de la municipalidad de Jalapa. Estaba ella supervisando los trabajos de la remodelación del parque infantil en el barrio El Porvenir, cuando es atacada a balazos. Se da a conocer horas más tarde que fallece la persona por la gravedad de las heridas. Dos hombres vestidos de bomberos a bordo de una motocicleta. Les repito, dos hombres vestidos de bomberos a bordo de una motocicleta. Vean ustedes el balazo, uno de los balazos lo tiene en el pecho y tiene ahí por supuesto la sangre en la blusa. La señora realmente se ve mal herida. Ingresa al Hospital Nacional de Jalapa, ahí está el ingreso al área de emergencia y va con todas las atenciones médicas y paramédicas, en este caso disponibles de las ambulancias, de los cuerpos de socorro, y se da el ingreso de la persona, se da a conocer más tarde que fallece, pero vamos a corroborar esta información con nuestro director en esta tarde que es Axel Cardona, que está dirigiendo la transmisión. Al parecer sí, ha perdido la vida esta persona trabajadora de la municipalidad de Jalapa. Nos vamos a enlazar con Juan Víctor Castillo, nuestro compañero periodista también de acá de TN y por supuesto de Radio Solora, Juan Víctor. Buenas tardes, nos escuchas. ¿Qué tal, Anji Carián? Buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos de CN23. Es una lamentable noticia, Andri, al enterarnos del defeso de una trabajadora municipal de Jalapa, según los datos, fue atacada el día de ayer en horas de la mañana. Según la información al momento confirmada, Andri, lo que se sabe en cuanto al caso es que se va fortaleciendo la primera hipótesis que manejamos en las dos mil horas de la mañana sobre un posible ataque pasional, ya estaríamos hablando prácticamente por el deceso de un posible crimen pasional por el tipo de problemas que mantenía con una expareja la víctima, pero es dato al momento inicial que se maneja Andri, y sobre todo lamentando el deceso de la señora en el Hospital Nacional de Jalapa. Caron, al parecer, estaban vestidos de bomberos y a bordo de una motocicleta, entonces nadie sospechaba, digámoslo así, de que iban a atacar, porque aparentemente eran bomberos. ¿Cómo te parece este modo de operar y la evolución que está teniendo el crimen organizado en este caso? Hay una importante versión que dieron a conocer testigos e incluso la señora Thierma Elfira Chavarría Meléndez, de 47 años, cuando fue herida y abordada una unidad de bomberos voluntarios a su arribo al hospital, ella argumentó que esencialmente observar los dos criminales a bordo de una motocicleta, el que disparó, según lo narrado por la propia víctima, iba vestido como bombero, con la información no pudo determinar si lo conocía, solamente brindó este tipo de discusión a los investigadores de la Policía Nacional Civil, ella ingresó con dos heridas de arma de fuego en el abdomen y en el tórax, pero lamentablemente le llegaron la vida a esta hora de la tarde. Según los datos, ella se encontraba laborando porque trabaja en el área de área verde de la municipalidad de Jalapa, se encontraba haciendo un proyecto en el parque El Porvenir, es un parque infantil, cuando fue sorprendida por los maleantes. En el video que se difundió, que se está transmitiendo, Andri, se puede observar claramente a la mamá que carga a su hija con dos impactos de bala, grita, solicita el auxilio de las personas, hay algunos presentes que hacen caso omiso, por temor no se acercan, dos señoras que llegaron a apoyar a la señora que estaba lamentablemente en brazos con su hija, bomberos voluntarios llegaron en cuestión de minutos, la estabilizaron y la trasladaron de urgencia al hospital. En horas de la mañana los gallenos nos argumentaron que ingresó al área de intensivo, pero que su evolución estaba mejorando, lastimosamente en horas de la tarde nos están confirmando su deceso de Telma, el tira Chavarría, menente de 47 años, el bumbus operandi de los criminales, importante resaltarlo, una persona vestida de bombero con arma de fuego, luego del hecho escaparon a Andri. Juan Víctor, la última pregunta me surge después de escuchar tu narración de los hechos y ver las imágenes mientras tú vas contando, tú dijiste, algunas personas no se involucran en apoyar, tú que estás acostumbrado, digámoslo así entre comillas, no debería ser, pero por ser periodista lo estás, a ver este tipo de casos de eventos con sangre, personas heridas, baleadas, etcétera, ¿por qué la gente no apoya, Juan Víctor, es temor el de las personas? Dos de doce posibilidades, Andri, la primera que entra en un momento de shock, en un momento de nervios, pánico de nervios al observar o ver sangre, la señora gritando, solicitando el auxilio, si se percata ninguna persona con el teléfono en la mano, trata la manera de llamar a los bomberos, como se quedan viendo a la señora Angelma Elquira Chavarría Menéndez, agónica, la mamá solicita el auxilio. Hay una señora que se acercó a pesar de la situación y fue la que le narra a los socorristas que ella se encontraba realizando un proyecto en este parque, era muy conocida la señora Chavarría Menéndez y que los vicarios iban a bordo de una motocicleta, uno de ellos vestido de bomberos, pero esta circunstancia se determinará con el tiempo. Lo importante, Andrés, es que las autoridades ya poco a poco van fortaleciendo la versión, también proporcionando datos de la familia, que todo podría tratarse en relación a un crimen pasional, pero es circunstancia al momento que es determinado durante el desarrollo de la investigación. Los sicarios, es evidente, fueron pagados, fueron contratados, acá hay una autoría intelectual y, por supuesto, los responsables, la autoría material, Andrés. Juan Víctor Castillo, es un gusto siempre conversar con periodistas de la talla de Juan Víctor, periodista de Radio Sonora y, por supuesto, compañero aquí también de Análisis en Todo Noticias. Muchas gracias.